Nicolás Caballiata, TechOne Bueno, soy un chico de una familia muy futbolera, crecí desde muy pequeño jugando en el baby football, en el ciclón del Cerrito y bueno, fui creciendo siempre con una pelota al lado. Empecé a jugar cuando tenía tres años, en el ciclón del Cerrito como te decía y bueno, a medida que fui creciendo y fui avanzando en la carrera, siempre estaba el sueño de llegar a primera división. Bueno, los equipos que jugué fue Wonders, que estaba en primera en Uruguay y bueno, muy contentos y agradecidos con ellos. Mi anterior equipo era blanco y negro y bueno, hoy me toca la oportunidad de representar a Pau, que también es blanco y negro. Bueno, mi padre siempre ha sido una influencia para mí, que siempre estuvo metido en el fútbol, es ayudante técnico hace muchos años y bueno, siempre me crié al lado de él y siempre lo escuché. Mi sueño siempre ha sido jugar en Europa como muchos jugadores uruguayos que jugaron en la elite, como Luis Suárez, Diego Forlán, Edinson Cavani. Bueno, mis ídolos son Lionel Messi, es un jugador más o menos de mi estatura también y bueno, siempre lo miré a él y uno también que admiro mucho es a Felipe Coutini. En griego solo sé decir, ¡Pame Pau cara! Bueno, la hinchada del Pau que por lo que he visto es muy pasional, muy agarrida y bueno, por lo que vi es la mejor hinchada del país. Bueno, mi experiencia en tumba espero que sea muy buena y pueda rendir al máximo y bueno, ganar muchos títulos con el Pau. La selección nacional sí es un sueño que tengo desde chico también, jugar y bueno, poder representar a mi país. Mis mayores sueños, bueno, uno es jugar en la selección como te decía recién, la selección uruguaya y representar a mi país y bueno, tratar de ir a un mundial. Bueno, la primera llamada que recibí fue la de José junto con mi representante y bueno, no le dudé un segundo en venir a Pau. Bueno, a la hinchada de Pau le quiero decir que estoy aquí para aportar y para dar lo mejor para el equipo y juntos vamos a ser campeones. Bueno, soy un jugador muy técnico que trato de arriesgar, de jugar para adelante y bueno, siempre intentando dar lo mejor para el equipo. Bueno, sé que la diferencia con el fútbol europeo y el uruguayo o el sudamericano es bastante grande, es mucho más rápido, pero bueno, creo que estoy muy confiado en que voy a trabajar duro y adoptarme muy rápido. Gracias por ver el video.